Bienvenidos a otro video, audio relato. Esta vez la historia de la también conocida como la Llorona de San Antonio. Comenzó en los años de 1800 y desde entonces ha aterrorizado a los lugareños. Cuenta la historia que una familia de cuatro personas, que estaba integrada por el matrimonio y sus dos hijos, quienes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, tenían varias reces y un burrito. Un día, el hijo de un poderoso comerciante de la zona cabalgaba por la casa de esta familia. Él observa al burro comiendo y empezó a pegarle con un palo. El animal se defendió como pudo y lo mordió. El joven comenzó a golpearlo brutalmente, pero los gritos de dolor de la criatura fueron escuchados por sus dueños. La pareja empezó a apedrear al muchacho. Este se va amenazándolos con mengarse. El padre del joven, junto a varias personas que trabajaban para él y fuertemente armados, fueron a la casa de la humilde familia. El esposo, al ver a los hombres rodeando su casa, sale a distraerlos para que su esposa e hijos pudieran escapar, pero cae abertido por las balas que dispararon hacia él. A la casa le prenden fuego, donde la mujer y sus hijos mueren calcinados. Se dice que la mujer, aún en llamas, desfigurada del rostro, alcanzó a correr hacia un puente que pasaba sobre un río y ahí cae al agua. No, jamás se encontró el cuerpo. Ahora, cada vez que pasa alguien por el lugar, puede escuchar gritos y lamentos. Puede ver a la mujer desfigurada y algunos aseguran que estando en el auto estacionado, algo se posa sobre el techo y lo empieza a rasgar. Una historia verdaderamente aterradora. Sea cual sea la verdad, ustedes tienen la última palabra. Y recuerden, si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y compartir nuestros videos. Yo soy Johnny Bumar de Monterrey Paranormal y los espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!